Y para eso, tenemos a nuestro experto en pareja, Delmira Cárdenas, que ya llegó y hasta aquí ya volvió. ¡Bienvenida! Vamos contigo, Elgita. Bueno, pues ya estamos aquí muy contentas porque, Delmira, tienes mucho que contarnos. Has traído novedades, me imagino, de información. Sí, claro, pero de verdad estoy feliz con usted, la veo guapísima. ¡Ay, déjame, déjame, te vamos a modelar por favor! ¡Te voy a ver! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, bueno, no están... No cabe duda que las extrañe y se ven espectaculares. Muchas gracias, es que gracias a Julio, pues tenemos nuestro vestuario muy completo para todas las personas. Ay, espero que Julio se acorde de mí también, por favor. Seguramente. Algo sexy, algo con que jugar como el tema del día de hoy, ¿verdad? Oye, miras, hoy nos traes algo fenomenal. Cuéntanos. Pues vamos a hablar de los juegos ahorarticos, que por cierto les recomiendo muchísimo. En la tienda Julio venden unas mascadas tipo como de sedita, que son espectaculares para poder pasarlas por el cuerpo. Es increíble cómo nuestra sexualidad la podemos disfrutar de diferentes maneras. De la consulta que más me han solicitado, correos que más han llegado, es cómo las parejas me dicen, no quiero caer en la rutina, no me puedo explicar cómo a través de los años, a pesar de que nos amamos, mi pareja y yo somos totalmente diferentes, pero yo les digo, ¿y para qué quieren que sean iguales? Para empezar. Está bien. La rutina es algo que merma dentro de la relación de pareja, pero la sexualidad se vive totalmente de diferentes maneras. Por eso hoy quiero darles algunos tips, señoras, señoritas, señores, apúntenle, porque la imaginación, la creatividad, la adrenalina es la parte importante con la que podemos jugar, pero sobre todo con la que podemos participar, meterle ese jueguito, esa parte que nos hace sentirnos adheridos en las parejas. Por ejemplo, algo divertido que a mí me tocó con una pareja es que ella tenía la fantasía de, obvio, tener alguna actividad sexual con su artista favorito, entonces le digo, bueno, recórtate la cara del artista favorito y pónganselo de máscara a cada uno. Él obviamente quería en ese momento a Nico Tilma y ella quería a Chayanne, bueno, pues cada quien se hizo su máscara, se la puso, y dejen ustedes la parte si es orgásmico o no. Lo más importante es que se diviertan, que se la pasen bien, pero sobre todo que se rían. Si ustedes se rían antes del acto sexual, ya ganaron el 80% de éxito de esa relación sexual. Otra cosa u otro juego sexual puede ser, agarren cualquier cajita de zapatos o de lo que encuentran en casa y compren tres tipos de cartulina de tres colores, puede ser rojo, amarillo y rosa. Bueno, cada uno se va a llevar unas tarjetitas de diferente color. El rojo obviamente son fantasías intensas, cositas que no me atrevo a proponerle a mi pareja. El amarillo puede ser de alguna manera lo convencional, las posiciones que siempre tenemos. Y el rosa puede ser besito tipo esquimal, besito tipo francés, o sea, lo más light. Lo meten a la cajita, revuelven la caja e intentamos meter la mano y sobre todo la carta que sacamos, el color que elijamos. Esa es parte de la adrenalina porque en cuanto empezamos a sacar el color rojo, pues los dos se van a poner. No, pues ya. Hoy toca. Pero en el juego tiene mucho que decir la comunicación, abre la posibilidad de mejorar nuestro arte armatorio y en nuestras parejas lo que hace es ponerle esa parte divertida, esa parte de entretenimiento y sobre todo siempre estar metiéndole como un ingrediente y no caigan en la rutina. A ver, yo te voy a preguntar algo. ¿Qué pasa cuando ambas personas de la relación trabajan? Y entre semana pues ya llegan cansados y a lo mejor ya no les da tiempo, ya no tienen ganas de jugar. Bueno, ¿qué haces? ¿Lo dejas para el fin de semana? ¿Si lo convences que lo haga el fin de semana? Mira, si lo dejamos siempre para el fin de semana, eso es caer en una rutina también. Porque sabemos que el sábado toca. Entonces, la parte del juego erótico es la adrenalina. Hoy hay una sorpresa, pero no necesariamente tiene que caer en un acto sexual. Por ejemplo, si yo hago unas tarjetitas o él hace unas tarjetitas y lo meto en la bolsita del saco cuando él se va a trabajar sin que se dé cuenta, háblale o mándale un mensajito y dile, imagínate, hoy te esperaré sin el chon puesto. Entonces, todo el día es parte de la adrenalina, claro. O a lo mejor yo pongo debajo de la almohada de él, revisa la almohada, mi amor, ya nos vamos a acostar. Y en la tarjetita le pusiste, hoy te toca un beso donde más te guste. O sea, no necesariamente tenemos que esperar a que llegue el momento, sino lo que tenemos que hacer es nosotras mismas crear el momento. Porque si dejamos pasar el tiempo, pues la rutina entra como la humedad. Nunca nos damos cuenta cuándo está ahí presente. Y el juego erótico es lo que alimenta la pasión, es lo que alimenta el descubrimiento, pero sobre todo es lo que alimenta el arte amatorio para sentir más la conexión y que esa pareja constantemente esté en renovación. Muy bien. Pues la verdad es que muy interesante, mi querida Dermina. Ya nos hacías falta, hombre. Verdad, ya nos ha trabajado. Perdón, vengo muy actualizada, muy estudiada, muy divertida, muy descansada. Pero qué felicidad volverlos a ver. Qué bueno que me esperaron. Sí, no. Y los veo divinos. Espero que Julio se acuerde de mí, por supuesto. Ahí está. Les doy besos y espérenme porque vengo con todo. Ahí está, Dermina. Pues muchísimas gracias. Pues prepare ese señor en casa y prepare y grave estas secciones porque yo creo que va a ser muy útil que las vea en conjunto con su pareja. Digo, también va a ser interesante que ellos tomen la iniciativa en algún momento, ¿no? Muchísimas gracias, Dermina. Al contrario. Muchas gracias. Nos vamos rapidísimo con Víctor.